Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. A pesar de las grandes ligas estar pasando por un paro laboral, la estrella de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. no deja de darnos motivos para seguir hablando de él. Y es que hace poco, se le pudo ver mediante un sinnúmero de videos colgados en las redes sociales, bailando merengue en las calles de la República Dominicana, justamente en la zona colonial, con parte de sus amistades y familiares, incluso pasando desapercibido por las personas que pasaban por esa zona, representando lo que es la cultura dominicana y de qué mejor manera que esa, a ritmo de perico ripiao. Pero antes de eso, también nos dio motivos para que no dejáramos de mencionar. Y es que nuevamente volvió a renovar el contrato con el banco más grande de la República Dominicana, el Banco de Reserva. Quienes renovaron su contrato con el beisbolista y por su trayectoria ejemplar, seguirá siendo la imagen de la institución financiera en diversas campañas publicitarias. El administrador general de Banreserva, Samuel Pereira, explicó que para esa entidad bancaria y para la sociedad dominicana, resulta grato y significativo que Fernando Tatis Jr. represente dicho banco. Para nosotros es un orgullo tenerte como figura de Banreserva, porque te has convertido en un referente para los jóvenes y de los seguidores del deporte rey de los dominicanos, afirmó Pereira durante la firma del convenio. Agregó que Fernando no solo ha sido un embajador del beisbol, sino un embajador del país, porque publica los diferentes lugares que visita y eso atrae una cantidad importante de extranjeros. Fernando Tatis explicó que para él y su familia es un gran honor representar el banco de todos los dominicanos, además que esas son cosas que lo siguen motivando a poder seguir adelante y seguir trabajando para dar la talla todos los días. El convenio establece celebrar encuentros entre Tatis y fanáticos del beisbol, clínicas de bateo, visitas del jugador a oficinas de Banreserva para firmar autógrafos y experiencias exclusivas con jugadores. También el jugador de 23 años se comprometió a interactuar con clientes del banco, además de compartir en sus redes sociales algunas iniciativas de bien social del banco. El acuerdo fue rubricado por el administrador general Samuel Pereira, el subadministrador administrativo José Manuel Almonte y Fernando Tatis Jr. en una actividad celebrada en el Salón del Consejo de la Entidad Financiera. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.